¿Qué es la iniciativa que regula los servicios financieros y el cobro de comisiones bancarias? ¿Qué es la iniciativa que regula los servicios financieros y el cobro de comisiones bancarias? La Comisión Federal de Competencia Económica a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Asociación de Bancos de México en el Senado de la República. La mesa de diálogo tuvo el objetivo aprovechar el conocimiento de cada uno de los asistentes para lograr los acuerdos que permitan generar una reforma integral del sistema financiero, manifestó el presidente de la Comisión de Hacienda. En ánimo constructivo cada uno de los representantes de las instituciones participantes aportaron su experiencia y argumentos con el fin de lograr acuerdos que permitan llevar los cambios que nuestro país requiere. Política la banca no ha sido bien regulada, regaña Monreal a Bancico como punto en común se tuvo el reconocimiento a los avances que se han venido presentado en el sector, aunque se tienen que seguir superando barreras para superar el rezago actual con respecto a comparativos internacionales, apuntó el senador Alejandro Armenta. Agregó que durante este primer encuentro se pusieron sobre la mesa el beneficio a los usuarios de los servicios y la competitividad de las instituciones principalmente a los que se encuentran en la base de la pirámide. Agregó que la mesa continuará sesionando semanalmente con el afán de ir avanzando en propuestas para el futuro, con una visión que engloba la visión de cada uno de los actores participantes. Finanzas solicita a Bancico mayor estabilidad. ¡Suscríbete al canal!